Lola La nena se ha pegado Bailando de la bala Dice que no tiene novio Yo ya me he sacado Y así toque pegado Ese culo está pesado Me pregunta si me gusta Yo le digo demasiado Duro, duro Le pongo a bajar bien duro Lista como 3, 2, 1 culo Duro, duro Bella, bella cosa, ma Tiki, tiki, me lo tiro todo pa' atrás Tiki, tiki, como se lo hago brincar Tiki, tiki, mami rapa pam 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 Tiki, tiki, bella una tía bla pal Tiki, tiki, yo no me quiero quitar Tiki, tiki, como se lo hago brincar Tiki, tiki, mami rapa pam 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 Tiki, tiki, va Ey, ey, ey Copeta Z de la casa loca Pa' que sepa Tiki, 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 tiki